Tras la determinación de la jueza Rebeca de León de que la Comisión Estatal de Elecciones se abstenga de certificar a Ricardo Rosselló como cabildero por la estadidad, continúan las dudas en cuanto al domicilio del exgobernador y ante la insistencia del comisionado alterno del PNP de que se visite el lugar en donde ubica la residencia que alega Rosselló. Si nosotros vamos mañana a la casa de Ricardo Rosselló, ¿a cuál? ¿A la que dice? Vayan allí, vamos a ir mañana a la casa de los suegros. Jugando pelota dura llegó hasta la urbanización College Park y aunque Edwin Mundo no nos acompañó, nosotros llegamos pero no tuvimos éxito. Es que queríamos saber aquí en College Park, ¿es que viven los papás de Beatriz Rosselló, la esposa del exgobernador Ricardo Rosselló? No le sabría decir y no le podría dar esa información. También intentamos comunicarnos con su abogada, la licenciada Roxana Soto Aguilú y aunque no hubo respuesta, la licenciada sí se expresó a través de sus redes. Y así como un día dije que iba a defender la constitución de Puerto Rico y Estados Unidos contra todo enemigo externo e interno cuando juramenté como abogada, si en este momento el enemigo es el Estado, contra el Estado lucharemos. Así que, ¡agua de coco es lo que hay! ¡Que viva Ricardo Rosselló! ¡Que viva el delegado del pueblo y vamos para encima! Hasta el momento el doctor Rosselló no se ha expresado tras la determinación de la jueza, pero su esposa Beatriz Rosselló publicó en las redes sociales esta imagen que lee, El pueblo habló, ahora vamos juntos por la estadidad.